Muchos temas como el tema de migración, el tema también de impulsar nuestros valores democráticos y también de impulsar el comercio y el desarrollo económico de nuestro país. Acompaña al presidente Abinader en este viaje el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, el canciller Roberto Álvarez y otros importantes funcionarios. El presidente Abinader tiene programado un encuentro con la filial del PRM en Panamá y su regreso está programado para esta noche a una hora no precisada por el Palacio Nacional.